Estoy aquí con Wagner Montemayore, área manager de Sonin, una bodega bastante grande, importante de Italia. Gracias Wagner por estar conmigo y aquí con nosotros. Un gusto. Vamos a empezar preguntándote cómo entraste al mundo del vino. Bueno, yo entré al mundo del vino, la verdad, un poquito antes de Sonin, yo ya trabajaba. Yo trabajaba por una bodega brasileña y hacía las exportaciones para esta bodega brasileña. Entonces yo empecé, yo siempre he trabajado con mercados del exterior, pero no siempre con vino. Entonces el vino me ha llegado en mi vida hace más o menos ocho años, y desde ahí yo no salí. Entonces con Sonin estoy más o menos tres años, tres años y medio. ¿Cómo llegaste a Sonin y si has tenido diferentes funciones dentro de la bodega? Cuéntame. Bueno, mi función es básicamente lo que me gusta hacer, realmente la parte comercial, la parte de la promoción, estar junto, en contacto con nuestros consumidores, y hablando respecto de la historia de la familia, hablando respecto de la tradición de vinos italianos, ¿no? En todos los países, en todos los mercados que manejo yo. Entonces desde el inicio hasta ahora, realmente es lo que hago y hago con mucho gusto. Hablando del portafolio de Sonin, ¿qué está disponible en Guatemala? Bueno, hablando del portafolio de Guatemala, es importante decir lo que es la familia Sonin hoy, ¿no? Entonces estamos hablando de una familia de casi 200 años, produciendo vinos, desde 1821. Es una región, es una familia, un productor de la región de Véneto, ¿ok? Pero durante la historia, por una visión del presidente Gianni Sonin, era producir vinos de Italia, no solamente en su región de Véneto, pero en otras regiones diferentes de Italia. Entonces, con esta visión, se ha partido de Véneto y ha empezado también a producir vinos en otras regiones de Italia, como Sicilia, como Toscana, como Piemonte, como Friuli, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grupos de Sonin, estamos hablando de básicamente nueve bodegas distribuidas en siete regiones diferentes de Italia. Porque Italia realmente es muy diversa, hay mucha diversidad de cepas de regiones en el país, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de, bueno, de más de 200 etiquetas diferentes que producimos, y sería muy complejo traer todo para Guatemala, por lo menos solamente una vez. Entonces, como trabajamos con Plusmarcas en Guatemala más de 20 años, obviamente, hemos empezado con vinos en que la gente ya conoce un poco mejor, o sea, que ya está más familiarizada. Entonces, estamos hablando siempre de Prosecco, estamos hablando de Valconicella, estamos hablando de Chianti, estamos hablando de Asti, ¿no? Entonces, hemos iniciado con este portafolio, por ser algo que la gente ya conoce de Italia, y se queda, bueno, se va muy bien con el paladar de Guatemala, como se va con el paladar de Latinoamericano. Y poco a poco, estamos introduciendo otras regiones, otras bodegas del grupo, poco a poco, para el mercado de Guatemala, ¿no? Entonces, para que la gente conozca todo lo que es el sonido. A nivel de producción, ¿pasará con ustedes con el sonido lo mismo que pasa en Italia, que el volumen de producción de Prosecco es inmenso? Sí, sí, de hecho es, de hecho es. Prosecco, en los últimos, le diría, los últimos 10 años, realmente es, diría que es el vino italiano que es más crecido. Y seguramente es uno de los vinos con la producción más grande que tenemos en Italia. El Prosecco es importante decir que es una denominação de origen, o sea, es una área protegida, hay reglas para producir Prosecco, hay un territorio demarcado específico para la producción, pero la verdad es que la demanda mundial por este producto está siendo mucho mayor que la producción de este mismo producto. Entonces, seguramente, hablando de la demanda mundial para productos italianos, seguramente Prosecco es uno de los más importantes hoy en día, ¿no? Para Sonin se pasa lo mismo, Sonin es lo más grande productor de Prosecco de Italia, porque justamente la zona de Prosecco es la zona donde estamos, donde es la origen de la familia, entonces producimos Prosecco mucho antes de Prosecco ser, digamos, este fenómeno mundial, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento de Prosecco a nivel mundial de más de 20% por año. Entonces, la gente está tomando mucho Prosecco en muchos países del mundo. Tú mismo mencionaste que Sonin tiene un portafolio muy grande. ¿Cuáles son los retos de Sonin y el tuyo como área manager en poder mover este portafolio entre los diferentes países que tiene que manejarlo? Claro. Bueno, la idea siempre... Cuando hablamos de vinos italianos, estamos hablando de vinos Vinos para que la gente le guste. Vinos para que sean... que pueden ser tomados el día a día. Vinos que pueden ser tomados con la comida, en la mesa, ¿no? Entonces, esta es la cultura de vinos italianos. Entonces, siempre pensando en este factor, en cómo elegimos nuestra selección para Guatemala, por ejemplo, es siempre pensando lo que el público, lo que los consumidores de Guatemala quieren, lo que están buscando, lo que es, digamos, es más adaptado para su paladar. Entonces, es por eso que elegimos dentro de los vinos lo que percebimos que el público guatemalteco está buscando para vinos, para su paladar. Y ahí vamos a ir elegiendo las regiones, las cepas, dentro de estas características. Por último, le pregunto, son muchos los vinos que tiene Zonin. Escoge uno que te pudieras tomar, ¿cuál sería tu favorito? Y recomiéndame un vino que no sea de Zonin, que te guste mucho. Bueno, esta es realmente una pregunta difícil. No quiero escapar de la pregunta, ¿no? Pero, de nuevo, cuando hablamos de Italia, estamos hablando de una diversidad increíble de cepas propias, autóctonas, como llamamos, cepas originarias de Italia, estamos hablando de una diversidad increíble de regiones. Entonces, desde el sur de Italia, hasta el norte de Italia, donde producimos, tenemos una diversidad de características muy, muy amplia. Entonces, el vino para mí depende mucho de la ocasión. Yo no tengo, es difícilmente, te voy a responder la pregunta, ¿no? Pero primero le diría que realmente yo no tengo un vino favorito. Obviamente, tengo un conjunto de vinos que me gusta mucho, que ya he probado, ya he tomado un montón, que me gusta mucho. Pero para mí, es mucho de la ocasión. Es mucho del día, es mucho del clima, es mucho de con quién está. Si está con un grupo, si está solamente con una persona, si está solo, ¿no? Lo que está comiendo también, ¿no? Entonces, se va mucho por ahí. Pero, para no escapar de su pregunta, ¿no? Es un vino que a mí, por lo menos, de esta selección de seis vinos que realmente me encanta mucho, es el Quianti Clásico, ¿no? El Quianti Clásico, bueno, es uno de los más importantes de Italia, pero a mí me gusta mucho, es uno de los favoritos, porque es muy versátil, ¿no? Entonces, para todas esas ocasiones que te comenté, él siempre se va muy bien. Es un vino muy gastronómico, se puede tener varios tipos de comida, y no es un vino muy pesado, o sea, es un vino que se toma la primera copa, y por ser un vino muy elegante, muy equilibrado, te invita a tomar la segunda, la tercera, la cuarta copa, ¿no? Entonces, para mí, es uno de los favoritos de todo lo que produce el Zonín. Ok. ¿Y de una bodega que no sea Zonín? ¿Y de una bodega que no sea Zonín? Mira, es todavía más difícil, yo diría esta pregunta. Yo soy muy curioso, me encanta el mundo del vino, porque realmente hay una diversidad increíble en todo el mundo, en muchos países que producen vinos, que muchas veces nosotros no conocemos, y sepas diferente, entonces yo estoy siempre buscando algo diferente, entonces me gusta buscar algunos países productores que todavía yo no conozco. Entonces, para mí, de verdad, es muy difícil responder esa pregunta. Me respondiste una por lo menos. No sabería decirte, no sabería decirte. Muy bien, gracias Wagner, gracias por tu tiempo. Ahorita vamos entonces a probar estos vinos, y que tengas una buena estadía aquí en Guatemala. Mucho gusto, un placer, y estamos siempre disponibles. Gracias. De nada, las órdenes.